Ahí atrás de mí está Kirby y es que llegamos al Lounge de Nintendo aquí en la Comic-Con. Esto no está en el centro de exhibiciones, esto está a un lado, en el Hotel Marquise. Sí, el Marquise Marquise. Y bueno, vengan, se vamos a entrar al booth. Es por acá, ¿no? A ver, no. Es de este lado. Bueno, aquí corre el rumor, nos han pasado el ronrón de que aquí está el Nintendo Mini. Y vamos a ver qué hay. Pero aquí está el Family Lounge. Y aquí muestran de Yoko Kai Watch. Va a haber actores aquí. Y bueno, pues prácticamente como en cualquier centro de exhibiciones, cualquier pasillo, se vuelve zona de descanso porque no hay muchas sillas por aquí. Y hay que estarse relajando. Ok, aquí estamos. Este es el vacío de Nintendo. Vénganse al Lounge. De entrada tenemos una pokebola enorme. Y aquí hay muchas actividades, ¿no? O sea, uno se puede tomar la foto con la pokebola por el lanzamiento de Pokémon Omega Rubí y Alpha Zafiro. Hay máquinas aquí de esas de truco para agarrar personajes de Nintendo. Vamos a ver si aquí el amigo tiene suerte. Mira, lo atrapó. Ah, y va a aventar otra. Dicen que el truco de eso está en la muñeca. Vamos a ver. Pero aún así agarró algo. Ok, vamos a seguir por acá. Ah, bueno, aquí están todos descansando. ¿Qué será? Vamos por acá. A ver, bueno, vámonos de atrás de la pokebola. Y aquí hay estaciones de juego con Pokémon Omega Rubí. Y aquí están los Nintendo 3DS. Me acaban de aplicar la que siempre les aplico yo de tomar la foto de mi fragante. Y aquí puedes tomar a tus Pokémon. Y aquí puedes poner a tus Pokémon. Ponerlos a pelear. Y, bueno, e intercambiarlos. De este lado, ¿qué más hay? Más estaciones de juego. Esta es de Monster Hunter Generations. De este lado tenemos Sonic Boom Fire and Ice. O Sonic Boom Fuego y Hielo. Todas son experiencias para Nintendo 3DS. A ver, vamos por acá. Aquí tenemos Donkey Kong. Un área de Donkey Kong. Hasta los asientos son como banana. Los famosos barriles de la serie. Y este es del Donkey Kong Country. Regresa para el 3D. Y, bueno, pues aquí hay uno. Como suelto. Creo que hay fila, así que mejor no lo uso. Aquí está el Nintendo Mini. Ya lo encontré. Está aquí. De ese tamaño va a ser el Nintendo Classic Edition. Y ese es el pequeño Control. Pues si ese es el tamaño real. Está muy chiquito. A ver, este... Se ve la mano. Control. Mano. El juego va a costar 59.99. El Classic Control le va a costar solo 9.99. Y, ah, pero vamos a acercarnos. Ahí está. A ver, vamos a ver qué tanto nos vamos a acercar. Y, bueno, por lo pronto están viendo que allá hay unas estaciones para jugar el nuevo Yoshi Island. Ah, ya nos vamos a acercar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está la comparación. El NES original, junto con el Classic Edition, el pequeño, que va a salir a las tiendas el 11 de noviembre del 2016. El control es virtualmente el mismo. Un poquito más chiquito, si acaso. No es mucha la diferencia del control. Pero la consola, sí, se ve... En verdad se ve muy tierna. Es más, esto merece... Inmortalizarse con la cámara. Un poquito más chiquito, si acaso. El Nintendo Mini, que va a estar muy bueno y va a tener 30 juegos clásicos de NES, entre los que se encuentran... Castlevania, Castlevania 2, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Doble Dragón 2, La Venganza, Doctor Mario, Final Fantasy, Galaga, Goals and Goblins, Kid Icarus, Ice Climber, Kirby's Adventure, Mario Bros., Mario Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, o Gaiden, Punch Out. Va a estar también Super Contra, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, La Leyenda de Zelda y Zelda 2, La Aventura de Link, entre otros juegos. Eso va a estar muy, pero muy bueno. A ver, vamos a seguir avanzando para no acaparar al Nintendo Mini. Aquí tenemos Amiibos. Hay algunos Amiibos de Super Mario y de Kirby. Las esculturas son una cosa bellísima. Están pechochos. Ahora véanse nada más este display que hicieron. Este se tiene que ver a lo lejos porque es un Nintendo 3DS extendido. Obviamente es una exhibición. Aquí hay juegos extras. Allá pueden jugar a la ruleta. Y vénganse por acá. Aquí está la estación de juegos de Yo-Kai Watch para el 3DS. Y aquí está parte de la mercancía que ahora está disponible en Vans. Las mochilas, gorras, tenis, todo lo que hay conmemorativo a Nintendo. Los tenis están muy padres. Donde en la suela se ve un Game Over. En un pie dice Game y en el otro dice Uber. Sí. Muy genial. ¿De dónde están? México, tenis. Muy bien, genial. Aquí hay para los más pequeños, las mismas, bueno, no los mismos diseños, pero sí hay muchos diseños para todo el público que gusta vestirse con Nintendo. Aquí está el Nintendo Challenge. Están peleando aquí con Pokémon. Está muy padre. Ok, todo eso que estamos viendo en la pantalla lo están jugando con Nintendo Wii U. Y ese es el Pikachu Libre el que está peleando ahorita. Y bueno, aquí también hay más estaciones de juego para que la gente pueda jugar Splatoon. Y por allá a la derecha. A la derecha están las estaciones de Mario Kart 8. Y bueno, pues este ha sido el tour por el Lounge de Nintendo. Donde si quieren jugar un poco, pues es cuestión de formarse y tendrán oportunidad de hacerlo. Las filas no son muy largas. Mientras vemos Spider-Man con Spider-Man pequeño. Y aquí hay otra modalidad de Mario Kart 8. Bueno, este es de Kirby. Este, este, como esta estructura rara. Pero ahí al fondo estoy viendo de Hot Wheels. Y bueno, estos son Space de Mario Kart 7 y de New Super Mario Bros. Ahora, mira, quédate con esto, que son los character cards de Hot Wheels. Aquí, aquí, estos. Estos meros. Están rete bonitos. Estos son los character cards que están disponibles, o estarán disponibles próximamente. Ahorita se pueden ver en el booth de Mattel. Pero mientras, aquí están. Me quito para que no haya tanta sombra. Y este es el... Bueno, este ya es como diorama, para que los puedan ver. Y aquí está la fila para tomarse la foto con Pikachu. Y aquí está la fila para tomarse la foto con Pikachu. Así que, nos vemos en otro puesto.